¿Por qué te habrás quedado? Grabada en mi memoria Conmigo tu recuerdo Oh preciosa mujer Ángel hechicero Mírame llorar Porque tus lindos ojos Me niegan su mirada Ángel hechicero Mírame llorar Porque tus lindos ojos Me niegan su mirada Con mucho cariño Por las que bebes Arriba los borrachos Como no tengo nada que regalarte Quiero que escuches mis humildes palabras No son tan dulces Como tú las mereces Por eso quiero Me disculpes Yolanda Eres tan linda Como una blanca flor Y tan hermosa Como pocas no son Te quiero mucho Yo no puedo negarlo Yo la te pido Me des tu corazón Y esa canción se la compuso A mi papá A mi mamá Y a ver levante la mano ¿Quién quiere un chingo a su viejecita? Es cumpleaños Y vengo a saludarte Con esas frases Espero me comprenda Estoy deseando Que vivas muchos años Y te conserves siempre Mujer muy bella Eres tan linda Como una blanca flor Y tan hermosa Como pocas no son Te quiero mucho Yo no puedo negarlo Yo la te pido Me des tu corazón Te quiero mucho Yo no puedo negarlo Yo la te pido Me des tu corazón Ay, ay, ay Para mi tía Elvia Gómez Mucho cariño Pobres No puedo negarlo ¿Quién quiere un chingo a su viejecita? Mira